Bueno, seguimos aquí con Guatu y el gorila de Siloé. En este momento sigue el con... acomodando este gorila para el 31 de octubre en los niños de Siloé. Ya con ella está totalmente asegurado, ¿no? Guatu, el artista de Siloé, el escultor de Siloé y trabajando en el icopor, mire. ¿Cómo la ve ahí? ¿Para cuándo se termina esta obra? Ahorita, más tarde. Bueno, más tarde. ¿Cómo se hace ayuno? En octubre. ¿Se cayó un tiempo? Ajá. El gorila de Siloé. No, 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 el gorila de Siloé. El gorila de Siloé para el 31 de octubre del 2016, Siloé sirio y volación más lujo